Mi nombre es Mauro Aniceto López López, represento a la Asociación de Desarrollo Integral Tierra Fértil, en sus siglas ADIFERT. Les voy a hablar un poquito sobre las acequias para retener el agua, bien sea de la lluvia o de lo que se usa en la vivienda. Esta acequia más o menos recibe 30 metros mensuales de agua de lo que se usa en la casa. Nos ayuda para mantener la humedad en la tierra, para que en el verano no se ve tan reseca. Y ayuda a mantener los nacimientos que están en la parte baja. También para no tener la erupción sobre las acequias, le agradecemos al proyecto de aguas urbanas en el Valle Marquense, con el financiamiento de Euroclima Plus y sus socios implementadores.